Muy buenos días, mi nombre es Fanny Pérez, vengo desde la ciudad de Nueva York, encantadísima de estar aquí en este evento para compartir con todas las personas de Nueva York todo lo que hemos aprendido en este maravilloso entrenamiento SHINE. Muy buenos días para todos y encantadísima de estar aquí con ustedes.